Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Qué exquisita señora consejera en el tema jurídico, igual que con el toque de queda y el ocaso, pero en fin, será así. ¿Qué opinión le merece a la Junta de Castilla y León la pérdida de empresas agroalimentarias, uno de los sectores más importantes de Castilla y León? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Agricultura, Canadería y Desarrollo Rural, en funciones, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues, señoría, como usted puede comprender, la Junta de Castilla tiene una apuesta por la creación de empresas, por la actividad económica, por el empleo y por la competitividad de las mismas. Por lo tanto, no es un buen dato, pero es un dato que hay que analizar no aisladamente, sino profundizar, porque hay que analizar el mercado en el que se crean y desaparecen empresas constantemente. Hay que ver cuáles son las causas, las causas coyunturales, ver cómo se comporta el mercado, cuál es la actividad económica del mercado, los datos económicos y comparar. De eso surgen aspectos mucho más sustanciales, como ahora a lo largo de la pregunta comentaremos. Lo cierto es que el sector alimentario contribuye muy positivamente a la recuperación económica después del COVID-19, que ha supuesto una contracción de la demanda, por lo tanto, una contracción de la oferta, sin duda ninguna, por la restricción del juego de la esterilidad y del turismo. Y, en consecuencia, es una coyuntura general en España, pero Castilla y León, como veremos los datos, no se ha comportado tan mal. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor C. Pálvarez. Gracias, señor presidente. La industria agroalimentaria es fundamental, tanto para la Unión Europea, como para España, como para Castilla y León. Nuestra comunidad autónoma representa el 5% del PIB y el 28% de la industria manufacturera. O sea, muy importante. Pero la verdad es que no está sentada de problemas. Podríamos resumirlo en cinco. Falta de innovación, desfase tecnológico, las exigencias de los nuevos hábitos de consumo, dificultades de financiación y la compra tradicional, que está en peligro. Entonces, la pregunta es, ¿está la Junta de Cáceres y León aportando soluciones a estos problemas? Pues, en nuestra opinión, creemos que no, y lo voy a intentar explicar. En el año 2020, según el informe anual de la Federación Española de Industrias Alimentarias y Bebidas, descendió la facturación en un 5,3%. Efectivamente, aunque aumentó el consumo de los hogares, las exportaciones no se portaron mal, pero el tema del cierre de canadro hay casi que le perjudicó. Estos datos, además, los colabora el estudio indicado en los antecedentes, que ya en el año 2020 se cerraron 156 empresas, que ya venía del año 2019, en el cual se cerraban empresas. Y también, según los datos de la Seguridad Social, también se ha perdido un 5,97% en el empleo en este sector. Y hablo exclusivamente de la industria agroalimentaria, dejando fuera la industria de las bebidas y la industria de servicios. Ante esta situación, es necesario analizar la política de la Junta de Castilla y León en esta materia, en sus tres acciones más importantes, las ayudas económicas a las industrias, el instrumento financiero y las campañas de promoción. Pues bien, en cinco años, solamente han aprobado 47 ayudas a las industrias agroalimentarias. ¿Usted cree que es normal que esta resolución tarde en un mínimo de 18 meses? ¿Es comprensible 18 meses para resolver 19 solicitudes? En abril del año pasado se anunciaba, a bombo y platillo, 65 millones de euros para ayudar a estas empresas. La verdad es que no sabemos el resultado final de la convocatoria del año 2019, porque todavía no se ha resuelto. Pero lo que sí sabemos es que la única modificación crediticia que ha habido el año pasado fue simplemente para pagar inversiones del año 2018 de las industrias agroalimentarias. El instrumento financiero, una política que se suponía que iba a dar solución a muchos de los problemas de financiación, pues la verdad es que no acaba de funcionar. Y aquí lo vamos a ver otra vez con las modificaciones de crédito. En el año 2019 se minoraron 17 millones de euros del instrumento financiero. En el presupuesto del año 2020 se vuelve a minorar en 7 millones de euros. Y según explica el expediente de modificación de créditos, es porque no hay que pagar nada en el año 2020. Y un ejemplo le ponemos en el último informe que hay del instrumento financiero, que solamente se han formalizado 11 solicitudes. En las campañas de promoción de nuestros productos, deja mucho que desear. Pocas campañas a nivel internacional o nacional y muchas, en muchos casos exageradas, campañas a nivel provinciales e incluso locales. Es más, se puede observar la procedencia del consejero de la consejera en segura en qué provincias esté esta publicidad. Es curiosa la escasez de solicitudes aprobadas en estas tres convocatorias que les he comentado anteriormente, frente a la cantidad de proyectos presentados en la ya tan famosa por desdichada biblioteca de proyectos. Aquí van a intentar solucionar dos de los problemas importantes, la falta de innovación y el de fase tecnológico. Termino ya, señor presidente. Como he dicho al principio, la industria agroalimentaria es un sector manufacturero más importante en Castilla y León. Importante tanto para la creación de empleo como para la exportación. Tiene problemas, cierre de empresas, un nivel de supervivencia inferior al 50%, minifundismo. Y la Junta de Castilla y León, como siempre, solo hace publicidad y promesa y siempre las incumple reiteradamente. Nada más y muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Funciones, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, señor Cepa, continuar con el análisis que había iniciado del sector, ya que usted lo ha planteado. Castilla y León contaba en el año 2020 con 2.391 empresas. Estamos hablando de una pérdida del 0,5% respecto al año anterior, una pérdida que es similar a la que ha habido en el conjunto de España. Pero si profundizamos en sectores característicos, como es el sector cárnico, que es uno de los más característicos de las empresas alimentarias de Castilla y León, estamos hablando de que la pérdida ha sido del 0,26% de empresas frente al 1,7% en España. Es decir, seis veces y media inferior a la pérdida de empleo de empresas en el ámbito español. Si vamos a comparar con otras comunidades autónomas, tenemos el INE, tenemos el registro de empresas. Pues mire usted, ha habido una bajada en Asturias del 2,25%, en Castilla-La Mancha del 1,61%, en Extremadura del 2,53%, en el País Vasco del 3,28%, en Castilla y León el 0,5%. Por lo tanto, como ve, los resultados de Castilla y León son bastante mejores. Castilla y León sigue teniendo la tercera industria alimentaria o alimentaria después de Cataluña y de Andalucía y no ha perdido esa posición. Y si vamos a profundizar más, el sector alimentario es un sector muy competitivo y muy dinámico, porque si analizamos dónde está la pérdida de las empresas, está en el 1,91% de las empresas que no tienen empleados, pero se ha incrementado en un 2,41% respecto a las empresas que tienen entre 10 y 49 empleados y en un 11% las empresas que tienen entre 299 y 400 empleos. Por lo tanto, estamos hablando que goza de un sector que tiene una cierta característica de empresas más grandes, más fortalecida. Su peso económico, importante, un peso económico sobre el conjunto de la industria manufacturera mucho más relevante que hay en España. El peso, como sabe usted, perfectamente es mucho mayor. Y, desde luego, la producción industrial muchísimo mayor. El informe COVA del que usted habla, frente al 5,8% de la industria agroalimentaria que se ha incrementado, la producción industrial en Castilla y León es el 1,19% en España. Por lo tanto, también un peso de producción industrial mucho mayor que comparado con los términos nacionales. Y, desde luego, en empleo, sabe usted que el peso en el empleo de la industria agroalimentaria es superior respecto a la industria en general que en España. Así como en España está en el 19% la industria alimentaria respecto a la industria en general, en Castilla y León es el 25%, casi el 26%. Y el valor de las exportaciones en cinco años se ha incrementado un 32%, de 1.829 millones de euros a 2.400 millones de euros. Y en el año 2020, tan malo, un 5% de incremento de las exportaciones del sector. Por lo tanto, si comparamos con el incremento en España, ha sido del 19% frente a ese 32%, casi la mitad en España que en Castilla y León. Por lo tanto, tenemos un sector al que la Junta apoya en abril. Hemos resuelto 21 millones de ayudas para el sector, que ha permitido una inversión inducida de 67 millones, que beneficia a 4.200 empleos. Y hemos convocado en el mismo mes otros 27 millones de ayudas, en total 48 millones de ayudas que juegan en un mes. Lo que tiene que preocuparle, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué tiene que preocuparle? Las políticas del Gobierno de España en materia energética. El incremento de la factura eléctrica. El Nutri-Score. La demonización de la remolacha. Eso sí que tiene que preocuparle, porque eso y otras lindezas ponen en peligro los intereses de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.